El señor Ángel Martínez, investigador de una larga experiencia, denuncia la poderosa mafia entre Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y otros países. Señor Ángel, hombre del cocal, eso no es mafia. Mafia es la del padre, el hijo y el pastor. El padre, al cual le llaman Dios, regaña, castiga y fastidia. Le da una patada por el trasero al creyente. El creyente recibe amor en su hijo y consolación en el espíritu y vigilado por el pastor vuelven a mandarlo al padre mafioso. Eso es una verdadera mafia.